Voy a esperar a que se conecten más personas para... Voy a esperar a que se conecten más. Ok, bueno. Amigos, como pudieron ver hace ratito les subí un video. Estaba llorando, pero ya ahorita estoy más tranquila. Y la verdad es que se me hace una injusticia todo lo que está pasando. Ahorita estamos aquí en Avenida Insurgentes 96. Y hablando con las personas, aquí vivía mi hermano. Se acababa de cambiar haciéndolo mucho. Y todas sus cosas, absolutamente todo se lo robaron. Su ropa, sus zapatos, su dinero, su televisión, su cuarto. Absolutamente todo. Hay otras personas que están aquí, que fueron sacadas de donde ellos están. Y fueron sacadas a una señora, le lanzaron un líquido en la cara. A otra persona le robaron sus relojes. Y lo sacaron a punta de golpes y pistola. La verdad, al parecer fue un desalojamiento lo que se hizo. Pero, ¿cómo puede ser posible que sea un desalojamiento de esta manera? Porque al parecer el dueño del edificio tenía un problema. No sé si a él se le notificó desde antes, pero bueno, evidentemente vean a todas las personas que están aquí con sus cosas afuera. Y con las pocas cosas que les dejaron, vean. Si ustedes me están viendo y hay personas que pueden a lo mejor apoyar con mudanzas, que puedan ayudar a las personas que tienen sus cosas afuera, les vamos a agradecer muchísimo. Les quiero, les voy a presentar a una señora con la que ahorita estaba yo platicando con ella. Igual, ahorita le vamos a mandar una mudanza, la vamos a ayudar con eso. Señora, ¿nos puede contar por favor? Sí, estábamos, estaba yo organizando los papeles, estaba en mi habitación y de repente empecé a oír ruidos muy fuertes. Pensé que estaba temblando, que estaba pasando algo. Y empezaron a decir que hay un desalojo, pero llegaron gente golpeadora y gente de malandines, con caretados, echando espuma, echando... A ustedes le echaron algo en la cara, ¿verdad? Sí, me echaron una sustancia, porque yo no quería salir de mi habitación. Entonces me dijeron que me esperaban, pero que a fuerzas tenía que desalojar. Digo, permítanme, voy a organizar los papeles, voy a organizar todo para que no tengamos problemas. Y en ese momento cerré la puerta, volvieron a golpearme, volvieron a abrir la puerta y me echaron una sustancia. Y ahí fue donde empezaron a sacar todos los documentos y me dijeron, agarre lo que pueda, colchón, saca un colchón. Y quiero que vean, vean cómo están ahí todos los papeles regados de todas las personas, todos los papeles, todas sus cosas. Antes de sacar a las personas, les quitaron todo, ¿no? Les quitaron celular, sus pantallas, sus pertenencias, dinero. Todo lo de valor, o sea, no sabíamos dónde estaban las cosas, no sabíamos de qué se estaban llevando, y empezaron a golpear a todo el mundo y a golpearme a mí, o sea, a echarme, a echarme ya. Y empezaron a tratar de sacar todo con lujo de violencia. Fue una violencia impresionante, venían encaretados. Y antes de sacarla, ¿le quitaron su celular, le quitaron dinero, sus pertenencias? No, pertenencias, todas mis tarjetas, o sea, lo más vio, lo indispensable. Todo lo que tenía de valor realmente, que eran lo más, sobre todo lo que tenía de valor. Al parecer tengo entendido, quien dio la orden fue un juez del Estado de México. Y pues vean, en las noticias parece, según esto, que solo fue un desalojo, y no fue solamente un desalojo. Golpearon a la gente, robaron a la gente, y pues a ver qué pasa. Y la policía estaba aquí, la policía estaba aquí al frente, y no hizo absolutamente nada. Sí, hasta que empezaron a llegar los medios, fue cuando ya se empezaron ahí, y ya dejaron esto totalmente vacío. Y realmente solamente hay una sola patrulla atrás, con tres policías. Con tres policías. Solamente. Mientras, a un señor también, estaba platicando con él, y le robaron dos Rolex que tenía adentro, les robaron 150 mil pesos, y bueno, evidentemente las personas que vinieron a desalojar, primero vinieron por las cosas de valor, y sacaron todo. Empezaron a ver qué era lo más, el dinero o no, o sea, realmente lo más, lo más... Lo costoso. Lo costoso. Llegaron por, a mi hermano también, a mi hermano le quitaron absolutamente todo. Se llevaron hasta la cabecera. Su dinero, su ropa, su zapato, su reloj, todo, todo se lo robaron. ¿Y quién se va a hacer responsable ahora de todas estas personas? La policía, el gobierno, la persona que mandó a dar la orden, ¿quién se va a hacer responsable ahora de eso? La persona que nos rentó, la persona dueña del edificio se va a hacer responsable de todo esto. Pero no aparece, me ha dado la cara. ¿Cómo se llama? Ha venido su hermano, y dice, es que a mí también me robaron mis cosas, yo no sé qué va a pasar, yo no me hago responsable. Pero ¿cómo se llama el dueño? Daniel García. Si vinieron a desalojar es porque yo creo que ya había previamente una orden. Entonces, si él no hizo caso a esa orden, pues él tiene que hacerse responsable por todas estas personas que le robaron sus cosas. Que ellos, que todos le pagaban renta. ¿Todos le pagaron renta? Todos pagábamos renta, todos pagábamos renta por adelantado. Siempre fue por adelantado, con un contrato, pero un contrato firmado, más o menos. Y tengo entendido que las personas acababan ahorita de pagar su renta. Mi hermano acababa de pagar su renta otra vez. Esta persona, la señora también acababa de pagar su renta. Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a hacer con todas estas personas? Con todo el dinero. Y con todas sus cosas, y con todo el dinero que se robaron. Y que mandó esta persona del Estado de México, por lo que tengo entendido el juez, a dar la orden a que vinieran a desalojar. Porque esto no es un desalojo nada más. Fueron golpes, robaron y vinieron a punta de pistola. Entonces, la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Si pueden ayudar a compartir, les vamos a agradecer muchísimo. Porque por lo que tengo entendido de las noticias, están dando información que es falsa. Entonces, si pueden compartir, les vamos a agradecer muchísimo. Y pues bueno, los voy a mantener avisados en mis historias. Y obviamente, obviamente, teméndonos que a todos aquí afuera, empezaron a llegar personas a robarse más cosas. Más cosas, ¿no? Sí, que no sabían ni qué era, cosas de mucho valor. Y llegó el momento en que este señor no aparece por ningún lado. Por aquí anda su... 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 Su cuñado, su hermano. Y no da la cara para nada. Y estamos en el dejo. Sí. Por lo que tengo entendido, fue un juez del Estado de México, como lo menciono. Pero estamos en la Ciudad de México. Estamos en reformas. Entonces, si pueden ayudarnos a compartir, si pueden ayudar... Y que sepan... Personas que tengan mudanzas, que puedan por favor ayudar a traer mudanzas para las demás personas que no tienen idea dónde van a dejar sus cosas, les vamos a agradecer muchísimo. Y pues nada, ayúdenos por favor a compartir. Entonces, vamos a estar informando... Totalmente de todos los agradecimientos. Porque esto se debe saber por todos los medios. Para que sepan que esto es una... Realmente esto no debe pasar. Esto es una injusticia. Es una injusticia como todo está pasando. Y por supuesto no dudaría, quién sabe, cómo está en nuestro país, y lo digo así abiertamente y me da mucha pena decirlo, que sean los mismos policías que vinieron a robar todo a las personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a... 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 Gracias.